Me enamoré de mi tierra, es un nombre Guatemala, Guatemala. Es una tierra bendita, es un lienzo de sueños donde teje en el huibil. Una lluvia de versos, de marimbas para ti. Guatemala, yo te quiero, te llevo muy dentro de mi corazón. Autoridades municipales, autoridades educativas, distinguidos maestros, entes propulsores de la educación. Queridos alumnos, el presente y el futuro de nuestra nación. Respetables padres de familia, pilares de nuestra sociedad. Bellezas representativas de esta hermosa tierra de girasoles. Bienvenidos, invitados especiales, instituciones que colaboran en esta actividad, reciban cada uno de ustedes un saludo cordial de paz y bien. Hoy 14 de septiembre, estamos reunidos aquí para celebrar un año más de independencia. Hoy es un día especial como todos los que hemos vivido. Y es muy importante porque podemos compartir, servir a los demás y soñar con un mundo mejor. Todo esto lo podemos lograr si cada uno de nosotros nos lo proponemos. Debemos ser personas dispuestas a practicar valores morales y espirituales, siendo esta la base de una mejor sociedad. Celebremos alegremente nuestras fiestas patrias, sintiéndonos orgullosos de haber nacido en este terruño de la eterna primavera, Guatemala. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Un siguiente punto tenemos.